Para mejorar la situación de seguridad y combatir el narcotráfico, llegó hoy a Honduras el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tomás Chano. No solamente para enfrentar problemas migratorios, pero también para empujar de nuevo una solución a problemas de seguridad regional y también el desarrollo económico y social de Honduras, Guatemala, El Salvador y los otros países de la región. Estoy muy agradecido por el tiempo prestado por el presidente. Estamos esperándolo en Washington con mucho gusto y con buena voluntad y vamos a trabajar con él, con su equipo y con los presidentes de Guatemala y El Salvador para dar un empujón fuerte para mejorar la situación de seguridad y mejorar la situación de desarrollo y mostrar que somos socios fieles y hermanos con las repúblicas de Honduras, Guatemala y El Salvador. De igual modo, el consejero de Estados Unidos indicó que se trabajará en equipo con otros dos países. Al pedido del presidente Obama, vicepresidente Biden y secretario de Estado Kerry, anticipando la conferencia que patroniza el 14 de noviembre acerca de la Alianza para la Prosperidad, platicando con el presidente y su equipo acerca de ese plan y la alianza, la importancia para América Central, para los Estados Unidos, para México y todos los países de la región. Channon inició el lunes una gira de tres días que concluyó este día en Honduras y que es previa a una conferencia sobre Centroamérica que se celebra el próximo 14 de noviembre en Washington. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Ingrid Almendares.